¡Hello! ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Y sean todos bienvenidos a esto que es... Mi canal de su compa, el Saiko. Sí, lo sé, con esta camisa me veo bien chichón. Chicos, la verdad les tengo que contar una historia. Es que el otro día estaba recordando cuando era un pequeño Saiko, ¿no? Y estaba en la secundaria. En eso recuerdo estarme comiendo unas salchichas en el receso, no lo piensen mal. Entonces se me rimba uno de mis compañeros y me dice muy profundamente. Oye, ¿sabías que existe porno de los Simpsons? Una frase que a mí me marcaría de por vida. Obviamente el Saiko puberto de aquella época dijo, ¡ah, huevo, porno! Pues güey, no mames, o sea, imagínate ver porno de March, de March, de March. No mames, ¿qué calor hace aquí? Y esa misma calentura que tuve de pequeño fue la que me hizo investigar más a fondo. Quería saber qué tan cierto era ese tan dicho porno de los Simpsons. Y oh no, lo que el Saiko chiquito de aquella época descubrió. Fue una página llamada La Rule 34. Y sé que alguno de ustedes no conozca esta página. Y para ellos os traje al filósofo matemático Elber González para que nos explique sobre La Rule 34. Maestro Elber, ¿cómo estás? Sí, desde el inicio de la humanidad La Rule 34 no existía. Porque la regla 34 fue inventada cuando el internet fue creado. Pero cuando empezó a existir el internet, la gente empezó a tener una necesidad de sexualizar a sus dibujos animados. Sí, y otra gente quería verle el ano a un pony. Y desde el momento que la gente empezó a tener contacto con el internet se empezaron a crear varias reglas llamadas Las Reglas del Internet, entre ellas La 34. Y como nos dijo El Maestro Wikipedia. Sí, él era chino. La regla 34, si existe, hay porno de ellos, sin excepciones. Es una de las reglas de internet que afirma que la pornografía de internet existe para todos los temas inimaginables. A lo que se refería a nuestro maestro de la antigüedad es de que si tú agarras a un personaje cualquiera, lo puedes sexualizar de una manera increíble. Por ejemplo, agarremos a Finel Humano. Sí, ahí va, es Finel Humano. Y lo cruzamos con Jake el perro. Vale, entonces lo agarramos a él y lo agarramos a él y ¡pum! No, 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 no. Muchas gracias maestro por darnos esa cátedra. Y una vez que ustedes ya están conscientes de lo que es la regla 34, voy a intentar introducirme en este mundo para ver qué se cuece en esta página. Es primordial que al iniciar en esta página lo primero que tengas que hacer es, ya lo sabes, dímelo, dímelo. Eso es. Y bueno, ya dentro de la página, no sé ni cómo llegué aquí, pero descubrí el top, el top de las personajes más pornificas o personajes o machos, ¿no? No lo sé. O sea, cada quien es pinche gustos. Pero vamos a seguir. Vale, podemos notar que la primera es Meg Griffin, la hija de padre de familia, ¿verdad? Con una cantidad de 222.340 imágenes pornográficas. Queda en el top. Pero aquí no queda la cosa. ¿Recuerdan la broma que hice al principio del video donde decía que, no sé, quería ver porno de Maggie Simpson? Payaseando, payaseando. Payaseando. No soy tan enfermo. Bueno, sí. Me di cuenta que el top 10, el puesto número 10, lo abarca la mismísima Maggie Simpson. Con una cantidad de... Ciento dos mil setecientas setenta y un imágenes. La verdad, verga, yo lo decía payaseando. Estoy sudando, estoy sudando como puerco. Y un punto que quería tocar fuera de este top de personajes más pornificados, es cuando el mismo fandom de alguna caricatura, serie o videojuego, llega a ser más popular, la regla 34, que el mismo videojuego. Ha sucedido con muchísimos fandoms. Por ejemplo, Undertale. Undertale. No sé ni cuántas imágenes tenga. Vamos a buscar. Undertale tiene una cantidad de diecisiete mil imágenes pornográficas. Que se dicen pocas, pero créanme que es demasiadas. Y han salido casos donde antes de que saliera el producto, ya había imágenes porno de ellos. Por un ejemplo, podríamos decirlo un poco, a la Rule 34 le maman los furros, por lo que veo. Y ustedes me dirán, claro, ¿no? Son franquicias muy famosas. Obviamente habrá gente esperando para hacer sus imágenes por aquí. Pero también quería hablarles de algo más o menos moderno. Y es que hace poco salió un juego de la mano de Newgrounds. Esta página de YouTube que se dedicaba a subir animaciones. Ellos crearon un videojuego de personajes de Adobe Flash tirándose beef en una batalla de rap. Si no lo conocen, es el juego de este moninguito con pelo azul que nomás hace... Últimamente, a lo largo de este videojuego, se han creado muchísima, muchísima regla 34. Es como si la regla lo viera, viera este juego, viera todo el potencial que tiene. Lo agarró y lo estranguló hasta que no podía más. Y no solo imágenes del mismo juego, sino que la misma comunidad empezó a desarrollar unas modificaciones para meter más personajes en el videojuego. Y esos mismos personajes creados por la comunidad se los comió la roble 34. Entre ellos, el caso más sonado es de esta muñequita de pelo azul llamada Sky. Este personaje fue el deleite de los degenerados. Ya sé, güey, tengo joroba, no me juzgues. Al punto de llenar todo el servidor de Discord de la creadora. Con puras imágenes de la roble 34. Pero eso no queda ahí, no queda ahí. No, no, no. Canal 5, en su Twitter. Ya sabemos que Canal 5 en las noches se pone muy turbio en Twitter. En una ocasión, Canal 5 se le ocurrió la brillante idea de hacer un concurso de fanarts. No que podría salir mal, un concurso de fanarts. ¿Dónde se protagonizó Catalina, la Catrina? Obviamente en la cabeza de los community managers de Canal 5 pensaron, eh, mira, hacemos fanarts, seguramente van a estar bonitos. Y no sabían la ola de imágenes porno que les iba a llegar. Me estoy cagando en la puta porque es un chingo de calor aquí encerrado. Y es que la verdad fue tan grande esa ola de imágenes que si tú buscas... ¿Cómo se llamaba? Por muchos como la peor serie animada de México. ¿Cuál fue la respuesta de todo Twitter? Así es. ¡Llenarla de imágenes porno! ¿Qué pensarán mis vecinos? Así, esos güeyes que están atrás de esta pared, güey. Al escucharme gritar tantas veces porno. ¿Qué pensarán mis padres que están abajo? Creo que será más fácil explicarles que estoy viendo porno, grabando un video de porno de furro, ¿sabes? ¿Saben? Parece como si a lo largo de este video hubiera dado a entender que me disgusta la regla 34. Cuando no es así. Siento que la regla 34 es un tema muy de mamadores, ¿sabes? Podríamos relatar que el arte, el desnudismo, lo que sea. Y este video no es de mamadores. Lo único que puedo decir es que pues cada quien se la jala con lo que sea. Y entonces no le hagas daño a nadie. Nadie le importa con qué te jalas el ganso. Sin más que decir, porque este video me acabó tanto física como mentalmente. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbete, suscríbete si no nos quedas aquí viendo este video. Si no estás suscrito. Y recuerden, denle un like si es que no lo han hecho porque este video me costó el alma hacerlo. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.